Hace cinco años, los Avengers exhibieron peligrosa tecnología sin probar, causando daños sin precedentes. Nuestro querido Capitán América murió durante el intento de robo de esta tecnología. Miles de inocentes perecieron y muchos aún vivimos con las cicatrices de lo que hoy conocemos como A-Day. Cientos cayeron enfermos, encapsulados en extraños capullos de los que emergieron con peligrosos poderes de otro mundo. Sin cura conocida, la enfermedad se extendió por todo el país. Aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron solventar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que puso fin a una era. Los héroes han transformado San Francisco en una zona en cuarentena infecciosa y llena de gas. Liberasteis a seres poderosos que siembran el caos por doquier. Aún ocultos se mezclan entre nosotros. Así que le pregunto, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Una vez prohibida su actividad, los poderosos héroes se separaron. Pero de la tragedia nace la esperanza. Tras la liquidación de Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima de A-Day y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestra nación. Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día. Pero yo no estaba cerca del reactor. Y no tengo respuestas. Aún así prometo que aprovecharé esta segunda oportunidad para que todo el mundo esté seguro. IMA encontrará la cura para la enfermedad inhumana. Palabras de aliento para aquellas familias quebrantadas por la enfermedad. Quizás sea muy optimista. Muchos critican las tácticas de IMA. El llamado Ejército de la Resistencia crece cada día. Aquí Phil Sheldon, informando en directo en el aniversario de A-Day. No ven la revolución aunque la tengan delante de las narices. Venga ya. ¿Dónde os habéis metido? Aquí tiene que haber alguna pista. Esto promete. Si la adivinas, cópialo todo. Te encontraremos. Así me gusta. ¡Hala! Stark Retro. ¿Tienes un momento, Beta? Sí, claro. Las chicas se van al retiro en la mezquita en un par de horas. ¿Aún estás a tiempo de alcanzarlas en el bus? ¿Irá esta noche? Kamala, ya te lo he dicho. Ir al retiro será una buena oportunidad para... alejarte. Que te pegue el aire, reírte. Nakia se llevará un buen chasco si no vas. Tienes razón. ¿Lo pensaré? Bien. Muy bien. Habrá helado. Y además, nada de chicos. Será genial. Te quiero, Beta. Yo más. No lo entiendes. Vale. ¿Por dónde iba? Pista de la contraseña. ¿Primer amor? Ah. Eso... Vamos, Kamala. Tú puedes. Ah, ya. Claro. Leches. Venga, ya. Ah. Y si... No puede ser. ¡Oh, qué fuerte! No me lo creo. Ah, vale. Cópialo todo. Bendito sea tu exceso de ego, Tony Stark. ¿Qué pasa? No, no. No, no, no. ¡Me lo ha frito! Sé que tengo algo. Lo comprobaré en la base. Parece que ha alborotado al gallinero. Tengo que ir a la base para ver lo que hay en esta memoria. ¿Cómo está? No. 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 ¡Más tostadoras voladoras de esas! ¡Más tostadoras voladoras! ¡Más tostadoras voladoras! Pero bueno, es que mi hermano se muere con casi cualquier cosa. ¡Más tostadoras voladoras! ¡Más tostadoras voladoras! ¿Qué está pasando? ¡Más tostadoras voladoras! ¡Más tostadoras voladoras! ¡Más tostadoras voladoras! ¡Más tostadoras voladoras! ¡Más tostadoras voladoras!